¿Sabías que hay un antibiótico que combate infecciones sin dañar tu cuerpo? En los siguientes segundos, descubrirás todo sobre la fenoximetilpenicilina. Este potente antibiótico pertenece a la familia de las penicilinas. Se utiliza para tratar infecciones bacterianas leves a moderadas. ¿Tienes dolor de garganta por faringitis estreptocócica? Esto es lo que necesitas. También es efectivo contra infecciones en la piel y en el tracto respiratorio superior. ¿Qué hace que sea tan especial? Su capacidad de combatir bacterias sin afectar células humanas. Se toma por vía oral, normalmente en forma de pastillas. Siempre sigue la dosis y duración que te indique tu médico. Interrumpir el tratamiento puede causar resistencia bacteriana. Así que, no te la juegues. Si este video te resultó útil, dale like y suscríbete para más contenido informativo.